Que hace cosas en casa, se dedica también a los platos, claro. No, me voy a decir otra cosa. Ahí está el gran Boku, Ñano. Lo vimos hace unas horas, bueno, hace un día, ¿no? Un periodo de tiempo ahí con el cuarteto, ya saben, dos cuarteteros hicieron historia con Ángel Gago. Qué maravilla verlo. Está un poquito más metido en carne. Luego se pasó a lo ilegal, ¿no? También estuvo por ahí. Y ahora a lo oficial. José Andrés Gómez Rodríguez, un clásico ya en esto de las chirigotas. Las chirigotas también en su época. Y participando en el concurso. Hay copleros y letrilla, que en ella vendí la ciudad. Y el papel de Andalucita, lo borran cuando es carnaval. Y se les llena la boca, cantando a la blanca y verde. Que con un poco de suerte, que con un poco de suerte, habrá quien premie su sinceridad. Andalucita, hay concurso. Sin banderas ni argumentos. No es de puerta, tierra adentro. Van de otro cuento y otro cantar. Mucha patria, mucho hermano y mucha unidad. Pero si alguien no comparte, que aquí hay que mamar. Se le talla de mi alma y se le manda a reliciar. Nunca pese aquí en el falla, por desgracia yo escuché insultar a unos vecinos simplemente porque en Cádiz no vinieron a nacer. Y esos que hoy van de Andalucía son los mismos paledos que ayer. Al que iba a Berjamenco lo destrozaban en un bucle. Y hoy se dan para tener duro si sale un contrato. Si sale un contrato en Sevilla o Jerez. La crítica a los críticos, a los que no aceptan algunas llegadas foráneas. Y que al final pues la ubican.